... Avenida Córdoba al 4500, entre Araos y Escalabriña Ortiz, intento de asalto a un maxi-quiosco. Entraron con fines de robo a este kiosco dos personas, son masculinos, en el lugar se encontraba que había ingresado también efectuar en la compra, personal policial de mi seccional. En esas circunstancias detecta el hecho este y, bueno, se producen disparos. Se presentó como un hecho más de violencia y de muerte. Un intento de robo que terminó con dos delincuentes abatidos, entre ellos un ex policía y un kiosquero herido. Sin embargo, el día después del 14 de junio de 2004, trascendió que la justicia investigaba a un tercer hombre, que habría actuado como campana, que se habría llevado un arma y que sería cabo primero de la comisaría 19. Pero lo más sorprendente fue descubrir que ese policía y uno de los muertos habían sido en el pasado dos de los llamados niños prodigios de la tele. Cirilo Tamayo y José Siracusa, dos de las blancas palomitas de señorita maestra. Casualmente, los mismos que la semana anterior habían logrado volver a la televisión con su banda de cumbia romántica. Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir, pero es que no estaba en mis manos, pero es que no estaba en mis manos, me he enamorado. Silva era la primera voz y Rodríguez se encargaba de la percusión y de la segunda voz. En los shows se promocionaban como Cirilo y Siracusa, los integrantes de señorita maestra y los románticos de siempre. ¿Cuántos recuerdos, chicos, en serio? ¿Cuántos recuerdos? Yo me acuerdo que me decían, si no, tomás la sopa, no mirás, señorita maestra. ¿Cuántas sopas me he comido? Pero acá los tengo, acá los tengo. Bien, bien, bien. Gracias, gracias por todo. Gracias a toda la gente acá adentro. ¿Vos también te comís? Sí, la verdad que estamos muy contentos. Lo que queríamos, luchamos mucho por esto. Y bueno, un saludo para todos y en especial a nuestros padres y madres que siempre nos apoyaron en todo. La realidad es que después de ser Siracusa, el pibe malo de la ficción que solo Jacinta Pichimahuida podía encaminar, Silva no tuvo más oportunidades en la televisión. ¿Quién fue el señorita maestra, por favor? ¿Qué te reyes? Este, señorita maestra. Y bueno, vamos a hacerla bien. Fue un buen recuerdo. Nada más. En 1988, no pasó el casting de Socorro Quinto Año, el programa del que surgieron excelentes actores como Laura Novoa o Fabián Vena, tal vez porque no supo resolver su condición de ex famoso. ¿Te puedo decir algo? Sí. No te banco. No te banco. Julio Silva murió el 14 de junio de 2004. La causa se caratuló como tentativa de robo, asalto a mano armada, atentado y resistencia a la autoridad, disparo de arma de fuego, homicidio y lesiones. Para la justicia, el cabo primero Ricardo Maldonado actuó en legítima defensa cuando mató a Silva y al ex policía Marcelo Sosa. Para la mamá de Siracusa, en cambio, se trató de un error fatal. Creo yo como madre, mi hijo no es un ladrón. Habrá entrado al kiosco a comprar y bueno, y no solamente le pegaron tiros, sino directamente lo fusilaron a mi hijo. El policía Maldonado identificó al cabo primero Fabián Rodríguez como al hombre que entró al kiosco y retiró de entre las ropas de uno de los muertos un arma 9 milímetros. Cirilo fue detenido el miércoles y liberado el 9 de noviembre. Pero la satisfacción de que es salir y de que estén ustedes acá y que me griten Cirilo, me rompieron el corazón. El ex policía fue condenado a cuatro años de prisión y su historia, igual que la de su amigo Silva, quedó ligada a los estragos que causa la fama efímera y al drama de Jacinta Pichimahuida, que comenzó con las trágicas muertes de Graciela Simer, la eterna de Telvina en 1989, y de Cristina Lemercier, la señorita maestra en 1996. Esta directora Maldona la tengo atravesada acá. No sé si ustedes sabrán chicos, que ciertos objetos o figuras representan ideas o sentimientos. Gracias.